En esta tienda ubicada en el mercado Israel Levites de la capital, muy cerca de la terminal de buses, se venden atractivos productos con mensajes que expresan el cariño incondicional que tienen los hijos para sus madrecitas. Tenemos los cojines rebajados, tienen corazones de varios diseños, tienen cojines para cabecera, por lo menos los de corazones les salen a dos y medio, los de cabecera a dos y noventa. Otro de los productos que se vende en este establecimiento son los tintes para el cabello. Por lo menos el culo le cuesta 80 cortos a los favorables, el preciso 80 igual, el ligorado de un tubo le sale 198 doble tubo 40 y el colestón 240 doble tubo y 170 de un tubo. Los combos pequeños de cosméticos no pueden faltar este mes que se rinde homenaje a las madrecitas de nuestro país. Tienes uno que trae champú, tratamiento para el cabello y crema para la cara que te cuesta dos y medio y te trae un perfume también. Y tienes el otro que te cuesta 3.50 que igual trae un paste, trae perfume, champú y te trae jabón. Y tienes ese otro perfume que te sale a 2.30. Las cremas faciales son otra de las opciones favorables a considerar para regalarle a mamá este 30 de mayo, puesto que los precios van desde los 60 hasta los 470 córdobas. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. Gracias.